Como pudieron escuchar ahorita al recaudador de rentas, nos da su expresión sobre la situación, lo que él solicita a las personas que tienen tomadas aquí las instalaciones, es que los dejen pasar para que puedan continuar con su trabajo y que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones, cosa que ha sido contradictoria puesto que mucha gente no quiere hacer nada de esto hasta que el gobierno federal no muestra otra postura con relación al aumento de la gasolina y por tanto, pues, es un conflicto. Realmente aquí pueden ver ustedes el movimiento que se va a dar con respecto a esto. Don Arturo al final comenta que lo que quiere es que exista una negociación en paz, que no haya confrontación, que no haya violencia, que todo esto entiendan las personas que están tomando en este momento las instalaciones, que lo único que quieren ellos es el trabajo, el estar siempre al pendiente de todo esto. aquí va a haber un movimiento en este momento, la gente empieza a movilizarse hacia al lado de la... que están observando en tuya. ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál es la postura de ustedes? Pues la postura de la ciudadanía es no permitir el acceso todavía De acuerdo a las negociaciones que se tengan ahorita en la ciudad de Chihuahua Perfecto La ciudadanía está molesta, ¿verdad? Está molesta por el alza al famoso gasolinazo Es nuestra forma de manifestarnos pacíficamente Tristemente se nos ha estado replegando con el uso de la autoridad Con el uso de la fuerza Pues aquí estamos, ¿verdad? Le invitamos a la ciudadanía que nos ve, que nos escucha Que vengan y apoyen al movimiento porque los beneficios serán de todos nosotros Y de nuestros hijos Muy bien, aquí seguirán hasta que haya una respuesta positiva Aquí estaremos Muy bien, amigos Mínimo, mínimo Que el gobernador haga lo posible porque se exporte gasolina de Odessa, de Midland Y el energético para el Estado libre y soberano de Chihuahua Sea más barato para los chihuahuenses Muy bien, pues aquí estaremos pendientes Amigos de la región digital pueden oír la otra parte De lo que están comentando el recaudador que solicita Y las personas que están encargadas Pues bueno, están también ellos solicitando lo mismo Indiscutiblemente aquí las dos partes, bueno Están en una postura por el lado de trabajo Y por el otro lado de protesta Aquí como podemos ver nosotros, pues están puestas las personas Incluso estamos viendo personas del Seguro Social Del Sindicato del Seguro Social Personas de todos los ámbitos, de todos los sectores De todos los lugares que estamos viendo esta postura Seguiremos informando amigos de la región digital Como lo hemos hecho durante todo este conflicto que se ha llevado a cabo Buen día Buen día